Bueno, buenas tardes a todos los presentes, gracias por haber venido a la conferencia de prensa donde vamos justamente a dar algunas explicaciones y a dar algunas buenas noticias que tenemos con relación a la situación económica financiera que atraviesa hoy la cooperativa. Bueno, para que tengan un poco en cuenta, sabemos que algunos de ustedes nos han consultado incluso por una noticia que salió en Infobae hoy, donde se explican algunas situaciones que justamente no son tal. En ese sentido, lo que voy a leer, que ahora en un ratito voy a hacer un comentario, hay un grupo de cooperativas que se mencionan en este portal que venimos trabajando muy fuertemente para defender, por así decirlo, los derechos de nuestras comunidades. Puntualmente en Provincia de Buenos Aires hablo de la cooperativa de las Flores, la cooperativa de Tres Arroyos, también lo está haciendo la Barría y nosotros que nos hemos acoplado a una acción colectiva que en su momento había iniciado la cooperativa de Villa Gesell contra el Estado Nacional, justamente para defender los derechos de las comunidades en las cuales tenemos el contrato de concesión. El asunto, básicamente, para que se entienda claro, funciona así. Como todos saben, en los últimos 20 años, mayoritariamente en los últimos 20 años, hubo lo que se denominó un cepo tarifario. ¿Qué significa? Que las tarifas que fijaba el Gobierno Nacional no alcanzaban para poder prestar el servicio adecuado, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con los costos laborales, la infraestructura, las inversiones, etcétera, etcétera. Esto no es ninguna novedad, lo saben todos. ¿Y eso qué hizo? Que todos los que componemos el sector de la distribución energética en la Argentina, no sólo hablo de Provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, nos vimos muy afectados en el quiebre de lo que se llama la ecuación económica financiera. ¿Por qué? Porque se generó lo que es un pasivo regulatorio. ¿Qué es este pasivo regulatorio? Cuando tenemos un cepo tarifario y tenemos que cubrir los costos del día a día, lo que termina ocasionando es que cuando el dinero que se cobra en la tarifa no alcanza, te terminas endeudando. Y lo que se hace es que se termina no pagándole a, en este caso, Camesa, que es, aclaro para los que no lo saben, es una comercializadora que tiene una parte privada y una parte estatal. Es básicamente la que le compra a los generadores y le vende a los distribuidores. ¿Correcto? Entonces, todos los distribuidores, ya sean órganos cooperativos o incluso empresas privadas como Edenor, Edesur, se han endeudado justamente con Camesa por este quiebre de la ecuación. Ahora, ¿qué sucede? Por todo un marco normativo que hay y que Villagesel fue el abanderado en ese sentido de llevar adelante la acción judicial, resulta ser que así como yo les hablo de que tenemos un pasivo regulatorio, tenemos un activo regulatorio. ¿Por qué? Porque justamente hay una serie de leyes que se dictaron y de reglamentaciones a lo largo de estos últimos 20 años, donde el Estado reconocía al sector de la distribución que había que generar una compensación por este desfasaje que había generado el cepo tarifario. La cooperativa de Villagesel fue pionera, como yo mencionaba recién, en hacer una acción judicial. En ese sentido, la acción judicial le fue favorable y es ahí donde distintas cooperativas o distribuidores nos sumamos esa acción judicial y obtenemos, como en el caso de 9 de julio, el dictamen favorable, que esto es lo que hoy le comunico a la comunidad, de que nuestro activo regulatorio es mucho más superior que ese pasivo. La pericia que le ha dado a 9 de julio indica que el Estado Nacional nos debe a los 9 julienses 55 millones de dólares, ¿correcto? Entonces, lo que queremos justamente recalcar es que, a diferencia de lo que se menciona, no esta cooperativa, sino todos los distribuidores, si se aplicara la ley como corresponde y como así lo ordenaron los fallos judiciales, no somos deudores, sino que somos acreedores, ¿correcto? Es en ese marco que justamente explicamos cómo es la situación y, de alguna manera, repudiamos, repudiamos, por así decirlo, y en esto sí me hago un poco portavoz del colectivo de cooperativas que hemos hecho una avanzada en el marco judicial, porque la noticia que, bueno, muchos de ustedes me han consultado, es una noticia falaz. De hecho, les adelanto que ya hemos pedido un derecho a réplica para poder explicarlo. ¿Hay mala intención en ese sentido? Mire, no sé si mala intención. Lo que sí le puedo decir es que hay una animosidad y hay una falta la verdad, porque, bueno, no sé si todos están al tanto de la situación, pero ahí lo que se menciona en principio en el titular habla de que las cooperativas iban a ser intervenidas. Para intervenir en una cooperativa usted necesita una decisión judicial, cuestión que no está judicializada en ese sentido, ¿correcto? Incluso en el cuerpo de la nota se habla de una veeduría por parte del INAES que es nuestro organismo de control a nivel nacional. Ahora, ustedes verán que yo tengo documentación acá. Una documentación que tengo, que justamente es lo que vamos a plantear, esto que tengo en mis manos, es el informe, como yo les mencionaba, Villa Gesell fue pionera, ¿sí? Al ser pionera es como que está más avanzada en los trámites que el resto de las cooperativas. ¿Qué significa? Que en su momento el Estado Nacional ya intentó, a través del INAES, planteó una veeduría sobre la cooperativa de Villa Gesell, que es la que tengo en mis manos. Esta veeduría, fíjense que tiene el dictamen final, es de julio del año 2021. ¿Por qué lo tengo? Porque aquí es buenísimo porque se plantea como que esta veeduría sería para que se investigue cómo están trabajando las cooperativas, etcétera, etcétera. Y lo que decimos las cooperativas es que justamente estamos contentísimos de que vengan a mirar los números porque los números no dan. Y qué mejor ejemplo que el informe este que tengo en las manos, donde ustedes fíjense que aquí el INAES dice que en diciembre del 19 da inicio a esta acción porque dice que hay un grupo de cuatro cooperativas que brindan el servicio de suministro eléctrico y dicen que están en un estado de morosidad que informa justamente la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico que es Camesa, ¿correcto? O sea, esto es el inicio de la veeduría. Y ahora, acá están todos los considerando, pero si ustedes después van a la parte final, se encuentran con algo que es fantástico, porque fíjese cuál es la conclusión de los veedores. Dicen que arriban a un acuerdo, o sea, a un criterio, porque se ve que fue más de uno, donde dice que la cooperativa de Villa Gesell cumple con el séptimo principio cooperativo trabajando en favor del desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por los miembros. Como ejemplo del presente caso, surge la atención a dificultades de sus asociados en la estación invernal, bueno, son cuestiones propias de Villa Gesell, ¿no? Todo el trabajo social que hacemos las cooperativas. Pero esto, lo que quiero hacer, hincapiése en esto, fíjense en lo que dice. Es dable puntualizar que la entidad, pese a sus dificultades con el desfasaje que se le produce en la ecuación económica financiera, sigue prestando el servicio eléctrico con normalidad y realizando las inversiones correspondientes para que éste se realice con normalidad y en las mejores condiciones. O sea que la abeduría que se le dispone a Villa Gesell termina concluyendo que hay un quiebre en esa ecuación económica financiera que obviamente no es propia de Villa Gesell, sino que es propia de todas las distribuidoras. O sea que a lo que voy, esto... En el caso que propede una abeduría, ¿cuál sería la conducta de los EBA? Porque hay un ente regulador de todas las cooperativas... Está muy bien. Mirá, te cuento Gustavo cómo es el tema ese. A ver, para que lo tengan en claro y lo entiendan. Es un tema técnico, pero me van a seguir. Yo les explicaba que estaba este juicio de Villa Gesell. Hay otras cooperativas que nos sumamos a la acción colectiva, ¿correcto? Dentro de esa acción colectiva, que no es un dato menor, se presentó el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, el doctor Guido Lorenzino, donde, bajo la función o digamos la modalidad jurídica de amicus curiae, que es que alguien se presenta en un juicio y da su opinión, justamente su parecer es en favor de las cooperativas y en favor del fallo judicial que termina amparando al grupo de cooperativas. O sea, ¿qué quiero decir? La provincia de Buenos Aires a través de su defensor público, de su defensor del pueblo, digámoslo, expresa la opinión en favor del movimiento cooperativo y de que evidentemente tenemos un proceso compensatorio, como yo explicaba, que el Estado Nacional a lo largo de estos años no lo llevó adelante y que es por eso que, vuelvo a repetir, tanto en primera instancia como en segunda instancia hasta ahora, se le ha dado razón a las distribuidoras de que necesitan... A ver, lo que yo explicaba recién, el activo regulatorio es 100 veces superior al pasivo regulatorio. Y aún así, incluso, les hago este comentario, lo que aquí también destaca, estas actuaciones que hace el INAES y que, bueno, muchas veces con la comunidad lo hemos tratado el tema, que es una situación que a veces, cuando a nosotros nos toca administrar la cooperativa, no es una situación grata, hablo de la cuota de capital. Fíjense, en el caso de Villagés, él dice este informe que justamente para poder cubrir ese desfasaje económico-financiero por el cepo tarifario, ¿qué tenemos que hacer las cooperativas? Acudir a la famosa cuota de capital. En el caso de Villagés, él se llegó a aplicar hasta un 120%, fíjense lo que le estoy diciendo, un 120%. Entonces, todas esas son todas fundamentaciones que toma el INAES para dar una explicación y, en definitiva, concluir que, quizás, distinto a lo que se pensaba, se termina un poco diciendo que, al contrario, las cooperativas, en este caso, vuelvo a repetir, es el caso puntual de Villagés, él seguimos prestando los servicios con todos los esfuerzos que hacemos los vecinos, porque recordemos que, cuando a veces la tarifa no la pone el Estado, lo único que nos queda son dos opciones. O nos endeudamos, como puede suceder, o ponemos una cuota de capital para poder seguir subsistiendo. Bueno, ahora acá, en este cuadro de situación, parecería ser que Camesa tiene posibilidades de demandar el pago. Y, por el otro lado, las cooperativas se ven con dificultad, en el caso del 9 de Julio, a reclamarle al Estado los 25 millones de dólares. En realidad, la situación es así. Sí, sí, para que se encienda es esto. Nosotros, por fallo judicial, las cooperativas que estamos en este colectivo, hay una disposición del juez donde le dice a Camesa que se tiene que abstener de perseguir el cobro de ese pasivo regulatorio. ¿Por qué? Hasta tanto se establezca la compensación. Porque esto es simple. Si vos me debes 10 pesos, o yo te debo 10 pesos a vos, pero vos me debes 1.000, no me cobres tus 10. Hacemos la cuenta. Eso se llama compensación. Entonces, ¿qué sucede? El juez dispone, el juez federal de Dolores, que es el que interviene en primera instancia, dispone que Camesa tiene que abstenerse de hacer situaciones como estas. Entonces, lo que justamente está evaluando el estudio jurídico que representa a las cooperativas que estamos en el colectivo es ver si no cabe justamente la posibilidad de hacer una denuncia penal por desobediencia. Porque, a ver, vuelvo a repetir, hay un juez que está diciendo que hay que seguir ciertos pasos y que hasta tanto se hagan esos pasos, debería no proseguirse con esa ejecución que se intenta hacer. Porque, bueno, lo que tenemos que hacer es el instituto de la compensación que no se ha realizado. Entonces, bueno, hay un poco que estoy estudiando la respuesta. Se está evaluando eso. Y después, incluso, con respecto a esta veeduría, también lo que estábamos analizando las cooperativas es que a raíz de este fallo que nosotros tenemos aquí por parte del INAES, tenemos que ver si no planteamos justamente la situación de que esto hace un poco como cosa juzgada administrativa. Porque, en realidad, ya se evaluó, digamos, la situación general que es un poco propia y es un hilo conductor de todas las cooperativas. ¿Me explico? Pero, repito, estamos contentos que nos vengan a auditar, por así decirlo, y que nos vengan a ver, porque justamente eso es lo que va a demostrar es que se necesita una tarifa justa y razonable para poder prestar un servicio cuando, en realidad, lo estamos prestando en situaciones, repito, en estos últimos 20 años, donde se ha quebrado lo que corresponde por contrato de concesión. Cuando vos tenés un contrato de concesión y vos estás obligado a distribuir, en este caso somos una cooperativa, hay una fórmula matemática que es muy simple y es lógica. Cualquier ente que pretenda dar o que pretenda llevar adelante una situación o una, digamos, actividad económica, se entiende que tiene que tener una ganancia. En el caso de una cooperativa que no busca el lucro, sí es cierto que la ganancia se utiliza para reinvertir. Cuando nosotros tenemos que comprar transformadores o invertir en las millones de cosas que tenemos que invertir, si no tenemos una ganancia, lo único que hacemos es sostener el servicio. Es un servicio que sabemos que con el tiempo requiere de inversiones. Entonces, vuelvo a repetir, lo que se tiene que restablecer es justamente la ecuación económica para que las cooperativas o distribuidores en general tengan una tarifa que les permita llevar adelante el servicio y principalmente que el Estado Nacional cumpla con estos fallos, permitiendo que se haga este instituto de la compensación y así nos puede ingresar el dinero que en definitiva no nos ingresó en estos 20 años y que, repito, según la pericia contable, en el caso del 9 de julio son 55 millones de dólares. Bien. Ahora, una consulta para que lo entiende el vecino. Yo te acabo de entender la pregunta, la respuesta técnica, pero en esa respuesta técnica hay un montón de cuestiones legales, un montón de cuestiones que se van a definir a futuro. Me pongo en esta situación. Hoy el vecino común del 9 de julio leyó a la mañana en Infobae que la cooperativa del 9 de julio puede ser intervenida porque con otro conjunto de cooperativas se debe más de 53 mil millones, etcétera, etcétera. Ahora, ese mismo vecino está escuchando a través de los medios locales que el presidente de la cooperativa le explica a la ciudadanía cuál es la situación y que en realidad la cooperativa no debe, sino que le deben 55 millones de dólares. Es así. A ver, al vecino se le hace una ensalada en la cabeza que decís, bueno, pará, a quién le creo, cómo es la situación. Yo te lo entendí, tu respuesta técnica. Tratá de hacerlo un poquito más fácil para que Doña Rosa y Don Juan que están en casa lo entiendan. Más fácil, pero... Sí, es muy difícil. Te lo digo fácil. No debemos, nos deben. Bien. Y no lo dice el presidente, lo dice. En fallos judiciales, que fíjate que en la nota de Infobae no se menciona ninguna. Por eso me permito decir, bueno, perdónenme, pero me parece que la nota es bastante mala leche. Fíjate que en el mismo marco de la nota nos mezclan a las cooperativas de servicios con que le están dando de baja cooperativas de trabajo, truchas. Bueno, sabemos que en este país muchas veces vemos, ¿no?, en medios nacionales que se utiliza la figura de las cooperativas de trabajo. Lo he visto en Quilmes que pasó y en algún otro lugar. Bueno, ustedes también lo deben haber visto. Entonces, mezclar un poco eso me parece que no me gusta mucho, sinceramente. Pero bueno, para que lo entienda Doña Rosa, el Estado Nacional nos debe. Nosotros no debemos nada. Y en base a lo que arrancaste diciendo que habías pedido derecho a réplica... No, no, yo, no, yo. Lo aclaro. ¿De la cooperativa? No, 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 no. Tampoco la cooperativa. El grupo de cooperativa. Porque te vuelvo a repetir. El colectivo, digamos. El colectivo. Fíjate que cuando te hablo de mala leche de la nota, te lo digo porque fíjate que arranca hablando de intervención. Cuando vos hablás de Doña Rosa, claro, que ve el título y dice, uh, pucha, van a intervenir la cooperativa. Y vos después te das cuenta que no es una intervención. Es una veeduría. Y después yo te estoy mostrando, por eso te digo que lo lindo es cuando tenés documentación. Te muestro la veeduría de Villa Gesell, donde los veedores del INAE dicen, no, pará, tiene razón Villa Gesell, no el Estado Nacional. ¿Me explico? Entonces, bueno, claro, es difícil a veces bajarlo al llano, pero si vos me preguntás para que la gente se quede tranquila, el tema es que justamente nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer como defensores del patrimonio de nuestra comunidad. Mira, de hecho, ojalá el resto de cooperativas que no se han sumado a este colectivo lo hagan, porque acá hay leyes nacionales y lo repito, no lo decimos nosotros, lo ha dicho ya el Juzgado Federal de Dolores y lo ha dicho la Cámara Federal de Mar del Plata, donde dice que el Estado Nacional ha incumplido sistemáticamente con su obligación de permitir que tengamos una ecuación económica que permita brindar el servicio. Es más, yo fíjense que todos me vengan acá con papeles, pero siempre es bueno hablar con el respaldo documental. Miren, acá tengo otra situación, fíjense que hablamos de CAMESA. Esto es un informe de la Sindicatura General de la Nación de marzo de este año. O sea, esto es información pública, la puede acceder cualquiera. Cuando la sindicatura, que es la CIGEN, termina hablando en su conclusión, fíjense que aquí dice que, básicamente lo resumo para que lo entiendan, lo que termina diciendo es que CAMESA no ha actuado o no ha trabajado de manera, ¿cómo decirlo, no? Adecuada, adecuada. Fíjense que acá dice, el Tesoro Nacional dice, ha transferido las sumas que periódicamente informa y solicita CAMESA a la Secretaría de Energía. Y en un momento dice, lo que genera moras en el pago a los agentes generadores y transportistas y ponen en riesgo el normal abastecimiento de electricidad. Esto no lo digo yo, lo dice la CIGEN. A nosotros, ¿qué nos sucede? A los distribuidores, nos pasa lo mismo. Si nosotros no tenemos una tarifa justa y razonable, se pone en riesgo la continuidad del servicio. Lo que pasa es que normalmente lo terminamos supliendo, poniendo una cuota de capital y, en definitiva, poniendo la cara ante nuestros vecinos, cuando en realidad quien debe fijar una tarifa razonable y no hacer populismo, y eso lo hago propio, son mis dichos, con la tarifa es el Estado Nacional. Por eso hablo de esto, es un proceso de 20 años. Bueno, básicamente es así la respuesta general. Al margen de eso, que acá también, si me permiten, lo voy a mencionar, hay un tema que también no es un dato menor, que esto es una apreciación del estudio jurídico que nos acompaña, que es un tema no menor. Fíjense que lo que dice es lo siguiente, que nosotros, bueno, un poco lo expliqué recién, ¿no? Estamos pendientes de realizar un proceso de compensación. Acuérdense lo que yo le digo. Vos me debes, yo te debo. Bueno, compensemos, veamos quién le debe a quién. Bueno, en el caso, lo vuelvo a repetir, es el Estado el que nos debe, de acuerdo a lo que dice el fallo judicial. Pero miren lo que dice, el cual está obligado por ley y por sentencia, donde marca el carácter de acreedores, o sea que a nosotros nos deben. Pero miren aquí lo que dice, que hay una obligación, porque dice que existiría un desplazamiento patrimonial injustificado. ¿Qué significa? Que hay un enriquecimiento sin causa por parte de CAMESA. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional ya cubrió parte de lo que se pagó durante, o sea, por ese desfasaje de 20 años. Entonces, nosotros estaríamos pagando lo que no debemos con los fondos de los usuarios y asociados. Eso lo quiero aclarar. Siempre es mucho más fácil tomar las decisiones más sencillas, ¿no? Fíjate que somos muy poquitas las cooperativas que en ese sentido avanzamos. Pero nosotros lo que estamos haciendo es no pagándole al Estado algo que no corresponde con los fondos de los nuevejulienses. ¿Por qué? Porque de acuerdo al dictamen que tenemos, ya fue abonado por el Estado Nacional. Entonces, esto es lo que termina teniendo todo un respaldo en todas las normas que están y en los fallos judiciales. Así que, bueno, repito, es un tema bastante técnico, pero tenemos que explicarlo un poco con el tecnicismo que lleva. Y vuelvo a repetir, si quieren llevarse como, digamos, por así decirlo, como una especie de mensaje final, es eso, ¿no? Llevar tranquilidad de que no debemos, sino que nos deben, ¿sí? Y recuerden un dato del cual es no menor, que es propio del 9 de julio, y esto sí escapa a otras cooperativas. Recuerden que también hay otro incumplimiento por parte del Estado en el sentido de que, como lo indica la palabra, ¿no? El sistema energético está compuesto por generadores, transportistas y distribuidores. Se genera en los puntos de generación, ¿sí? Atucha, por ejemplo. Se transporta a través de las líneas correspondientes. Y se distribuye en el área de concesión donde hay un distribuidor. En este caso, 9 de julio, Cooperativa Mariano Moreno, con nuestra área de concesión. Ahora, ¿qué sucede? Recuerden que nosotros hace años que venimos sufriendo los estragos de tener que hacernos cargo de la generación a través de la generación distribuida, ¿correcto? Claro, solo el verano pasado, que aquí me lo anoté, gastamos 250.000 litros de gasoil para poder tener todo el sistema funcionando y que no haya habido cortes en el verano pasado, tal como no los hubo. Aclaro, hablo de cortes por falta de suministro. Después sabemos que el sistema es pasible de que haya cortes por cuestiones climáticas o propias del sistema. Pero recuerden eso, los nuevejulienses tenemos que hacernos cargo porque el Estado Nacional, a través de las políticas que ha hecho en los últimos 10 o 15 años, nos ha ido abandonando en esa situación y por eso siempre estamos gestionando la línea. ¿Y usted está prestando el verano que viene? Bueno, justamente, claro, nosotros ya tenemos una previsión del verano que ya comienza. De hecho, les cuento que por los calores que estamos viviendo en estos días, ya se está prendiendo la generación. Por eso, repito, si nosotros no nos garantizamos esta ecuación económica, no podemos prestar un servicio que lo estamos prestando por encima de lo que lo deberíamos prestar. ¿Me siguen a lo que voy? Nosotros deberíamos distribuir energía solo de la que recibimos del transportista. Sin embargo, tenemos que asumir los costos de una generación que no lo deberíamos asumir. Entonces, bueno, esto lo menciono porque, imagínense... ¿Quién debería pagar eso? El Estado Nacional. La gana ya son 250 millones de pesos. Muy bien, exactamente. ¿Quién debería pagar eso? El Estado Nacional. Hoy lo pagan los vecinos. Hoy lo pagan los vecinos, después el Estado provincial lo termina devolviendo. El asunto es que a veces no en los tiempos que se piensan o que uno pretende, con lo cual si vos no tenés una espalda financiera, no podés llevar adelante la situación. ¿Por qué te lo menciono esto? Para que se den una idea de la situación. Fíjate que en un momento, cuando comenzó la generación, el Estado Nacional te proveía el generador y te proveía el combustible. ¿Correcto? Se hacía cargo de todo. Después nos proveyó el generador y nos mandaba el combustible. Después se dejó de hacer cargo de la generación, tuvimos que nosotros salir a alquilarla, que son los famosos contratos que hacemos anuales con la empresa SECO, donde nosotros alquilamos esos generadores que tienen un precio dolarizado y después hacemos, claro, lo paga la cooperativa, después se hace una rendición de cuentas y el Estado, no en los tiempos que se pretenden, obviamente se paga cuando lo termina pagando. Y ahora llegamos a la parte final de esa soltada de manos, si me permitís en el buen sentido, donde directamente nosotros nos hacemos cargo de absolutamente todo. Tenemos que contratar con la empresa directamente, tenemos que comprar el combustible, de hecho en estas semanas ya hemos hecho compulsa de precios en las estaciones locales de aquí de nuestra ciudad para estoquearnos de combustible para este verano. Después se hace una rendición de cuentas y hoy el Estado provincial lo termina pagando, pero te vuelvo a repetir, si no tenés la espalda financiera para poder llevarlo adelante, no lo tenés porque a veces se tardan muchísimos meses. ¿Correcto? Así que bueno, así es la suya. En el verano, en otra oportunidad, se instalaron generadores de ruta 5. Sí, está hecha la gestión con todo el tiempo, como siempre se hace, y por supuesto que esa generación va a estar. Aclaro algo, ya que me mencionás y te agradezco la pregunta. Esa generación sí la provee la provincia de Buenos Aires y sí es a cargo entera del costo total, ¿correcto? Pero lo que pasa es que debe ser un 30% de la generación distribuida que nosotros tenemos. El resto es con la operatoria que yo les menciono. El alquiler de los equipos, la compra del combustible y después, digamos, la rendición de cuentas. ¿Pero por qué lo menciono esto? Y déjenme cerrar con esto. Es importante pelear siempre por los derechos que tiene nuestra comunidad, porque ustedes fíjense que la cooperativa esta es distribuidora, no somos generadores. Y hoy, para que se den una idea, estamos generando, con este tipo de generación, aproximadamente un 50% de lo que tenemos de capacidad. Nosotros tenemos en nuestra estación transformadora 20 megas, ¿correcto? Sin embargo, en épocas pico de verano gastamos 31. Con lo cual, esos 11 que nos están faltando, los suplimos con esta generación. Eso les da una idea de lo... Digamos, no estamos hablando que estás en un 10%, no, estás en un 50-60. Con lo cual, te da una pauta de lo costosa que es. Y bueno, ahí va de la mano de la gestión que se está haciendo con Provincia de Buenos Aires, que está avanzando muy bien. Y que una cosa que podemos comunicar, bueno, es que ya todos saben, ¿no? Que se había licitado, tenemos parte de la línea comprada. Y lo que es la ejecución de la obra en sí, ya está designada la empresa, porque esto lo licitó Provincia de Buenos Aires. 25 de mayo, 9 de julio. Sería la solución final, por lo menos para la coyuntura actual, porque llevaría la capacidad energética 9 juliense a un cuádruple, un 400%. Pasaríamos de 20 megas a 80. Fijate que hoy consumimos 31 en verano, nos daría un análisis que han hecho nuestros ingenieros de no menos de 30, 40 años, de acuerdo al crecimiento estimado que tiene la ciudad. Ahí tenemos apuntados los cañones. El asunto es que hasta que se termine de concretar esa obra, necesitamos seguir teniendo el dinero correspondiente para poder subsistir con el sistema de generación. Y en tiempos reales, si todo fuera bien, ¿cuánto llevaría esa obra? Por lo que nos dice el FREBA, que es el foro regional eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, que está encargado un poco de la obra, en un año y medio o dos debería estar inaugurándose la obra. Sí, sí, sí. Así que bueno, ojalá que sea cuanto antes, porque ahí realmente nos ahorraríamos un costo muy importante de toda esta generación. Así que bueno, lo último que les digo, si les parece, cuando tengamos el colectivo, el derecho a réplica que hemos pedido en Infobae, por supuesto que lo distribuiremos, porque ahí seguramente parte de lo que yo he hablado va a estar mucho mejor procesado y explicado y bueno, lo vamos a distribuir.